Te invito este domingo 30 de mayo a las 9 de la mañana en el Estadio Tlahuicole para que nos acompañes a nuestro gran cierre de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala. Te esperamos, tu presencia para mí es muy valiosa, sobre todo porque será un evento trascendental rumbo al triunfo del próximo 6 de junio. Recuerda muy bien, el domingo 30 de mayo a las 9 de la mañana en el Estadio Tlahuicole, ahí te estaré esperando. Vamos Tlaxcala, ahora es cuando vamos a transformar el futuro de nuestro Estado. Este 6 de junio, vota Lorena Cuellar, vota Morena, coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala.